Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un vídeo para el canal aquí en MexiGamer Latinoamérica y pues se llegó el día, el 23 de julio nos sorprendió el Xbox Game Showcase mostrándonos pues una gran variedad de videojuegos y como era de esperarse inició con un gameplay de la campaña de Halo, es por eso que en este momento preparamos un pequeño vídeo de lo que pudimos ver en el primer gameplay de Halo Infinite aquí estaremos analizando pues lo que logramos observar en este primer gameplay y que nos llamó mucho la atención y posiblemente ustedes no pudieron percatarse de varias cosas que nosotros estuvimos viendo por ahí y aquí les traemos un pequeño análisis de lo que estuvimos viendo en primera instancia al inicio vemos de manera muy muy rápida lo que va a ser la pantalla de inicio de este nuevo título que a nosotros nos pareció un poco peculiar que se parece mucho a la pantalla de Halo Reach los anteriores títulos Halo 4, Halo 5 pues andaban una nave volando sobre el espacio pero en esta ocasión vemos un terreno abierto donde se ven algunas áreas naturales y en el fondo podemos observar un pequeño anillo no pudimos ver nada más sobre la nueva interfaz que sería por ejemplo lo del multijugador, los modos de juego esto se había comentado desde semanas atrás que se iba a tratar solo de un gameplay de la campaña de Halo entonces rápidamente nos lanza a lo que todos estábamos preparados para ver, el gameplay demo al inicio comienza con una cinemática algo común donde nosotros vemos una nave derribada y pues nosotros deberemos explorar ese lugar al que nosotros estamos cayendo pero lo más interesante es que no aparece la molesta pantalla de carga antes de comenzar el juego esto como nosotros sabremos en los juegos anteriores siempre que terminaban la cinemática pues empezaba la pantalla de carga que duraba aproximadamente unos 5 segundos en esta ocasión la pantalla de carga desaparece básicamente estamos platicando, volteamos para abajo de la nave y empieza el juego nos aparecen las armas, nos aparece todo el interfaz de la imagen y es de lo que vamos a hablar en este momento en la imagen o la interfaz del casco será como la típica de toda la vida el arma, las granadas, la munición y otras habilidades que más adelantito podemos ver las vamos a encontrar en la parte inferior derecha mientras que el radar por el lado izquierdo y la salud en la parte superior algo que pudimos notar fueron los sonidos del entorno el sonido de los grunts se escucha alejados y esto dependerá mucho de la distancia a la que nosotros nos encontremos pero nos dimos cuenta que hay sonidos por ejemplo de aves durante todo el trayecto y están tratando de incursionar en esto pues es algo que no se había visto en los juegos anteriores de esta saga al principio estaremos conduciendo un warthog después utilizaremos nuestro confiable rifle automático común de toda la serie de la saga de Halo pero al derrotar al primer Elite vemos como tomamos un arma muy parecida a la DMR que lleva por nombre VK-78 Comando un arma que al parecer nosotros vimos que tiene un disparo rápido o porque no podría ser un disparo automático que tiene alrededor de 20 balas después de derrotar a ese Elite nos enfrentamos con 3 enemigos brutes de esta nueva facción por así decirlo que se está presentando en este nuevo título llamada los desterrados los vemos descender después de que los marcaron con una especie de rayo láser desde el cielo y lo interesante acá es que al dispararle en la pierna a uno de ellos lo hace trastabillar podemos ver aquí en las imágenes como le estamos disparando en la pierna izquierda y eso hace que el brute pierda un poco el equilibrio y esté a punto de caer o que lo relenticemos cuando se va acercando hacia nosotros ahora hablemos de las habilidades o artefactos que nos presenta en este gameplay uno de ellos es el escudo de luz que podemos recoger en zonas de suministros como lo estamos viendo aquí en las imágenes y el otro es una especie de garfio que funciona para acercarnos hacia ellos al muy estilo de Mortal Kombat y más adelante veremos otro de sus usos aquí en esta parte nos surge la primera duda vemos que ambas habilidades o artefactos se manipulan con el mismo botón en este caso en el gameplay que estuvimos viendo se manipula con el botón lb entonces la pregunta para nosotros es ¿podremos seleccionar qué artefacto vamos a usar? es decir intercalarlo en el escudo ese que nos mostraron o tendremos que utilizarlo y luego tener como predeterminado el garfio entonces son unas dudas que nos empezaron a surgir pero más adelante las vamos a estar solucionando la siguiente arma que vemos es Ravager no sé si lo estoy pronunciando bien pero así es el nombre que aparece en la parte inferior derecha esta arma de plasma no tiene munición sino porcentaje de carga o energía por lo que vimos en el gameplay es un arma de miniboss y hace gran cantidad de daño parecido al arma Forerunner Z390 de Halo 5 ustedes la recordarán por ahí que hace demasiado daño como un arma pesada mientras nos vamos abriendo paso contra enemigos nos muestra otra arma que lleva por nombre carabina de pulsos de esta pues no hay nada más que hablar sino que un arma que da como un tipo de ráfaga de tres tiros y que será utilizada por mucho Covenant enseguida tenemos otra arma llamada Mangler muy parecida a un cañón de mano con un disparo lento pero que al parecer va a hacer mucho daño por cada tiro y aquí vienen dos usos más para el garfio podemos gancharnos o colgarnos de una superficie alta para subir ya sea acantilados, montañas o simplemente movernos más rápido alrededor de todo el mapa sin tener que buscar un camino recto para llegar y también podemos acercarnos cosas con el uso de este garfio como podemos ver en el trailer agarramos un suministro de plasma y se lo arrojamos a los enemigos y finalmente nos abrimos reventando enemigos con una escopeta llamada CQS-48 Bulldog arma de fuerte impacto y claro pues debe ser así se trata de una escopeta de corto alcance y que vamos a estar utilizando en esta parte de la misión los nombres de estas armas mencionadas posiblemente vayan a cambiar pues depende mucho de la traducción de cada país al finalizar vemos una cinemática del nuevo enemigo que tendremos que derrotar en Halo Infinite que lleva por nombre Hyperius pero eso es otro tema del cual no hablaremos en este momento este videojuego pues no se destaca por sus grandiosos gráficos como los puede ser The State of Decay 3 que también nos presentaron en este evento pero pues si nos deja mucho que desear en especial esta última cinemática donde vemos al Brut un poco difuminado como medio borroso, pañoso pero en general los gráficos se ven muy bien con este nuevo título que nos van a entregar en el lanzamiento de la Series X sinceramente este gameplay nos dejó un muy buen sabor de boca sabemos que falta mucho mucho por conocer sobre este videojuego y algo de eso que para todos es muy importante y es lo que le sigue dando vida a los juegos de Halo es su multijugador entonces como les comenté al principio del video todavía faltan meses y meses para tener este juego y nos irán mostrando más adelante sobre lo que estaremos viendo en este nuevo Halo Infinite así que sin más esta fue una pequeña review de lo que nosotros nos pudimos dar cuenta de este primer vistazo a Halo Infinite espero que les haya gustado que se suscriban al canal para estar enterado de todo este tipo de contenido y nos estaremos viendo en un próximo video hasta luego